Confundidos y desesperados, viven los adultos mayores porque nadie sabe cuándo llegará la vacuna anticovida en las comunidades rurales, luego que la brigada de vacunación incumplió el 24 de febrero en el ejido Baján, cuando anunciaron que la aplicarían. Enrique Sotojeda, alcalde de Castaños, dijo que ni él mismo sabía cuándo llegarían las primeras 3.000 dosis de vacunas. Hay mucha incertidumbre sobre este tema, nuestros adultos preguntan para cuándo y pues nadie sabe nada, dijo el alcalde. La amplia respuesta de los adultos mayores de Monclova para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 generó que el centro de vacunación ubicado en el gimnasio Milo Martínez se saturará por completo al grado que ya no se tienen citas. Las autoridades están aplicando ahora el traslado de los solicitantes desde el punto hasta la secundaria 76 en Lobrara o en la Casa Mesed en el sector oriente. Altos Hornos de México adelantó el proceso de salida de los obreros mayores de 60 años que se encuentran en el famoso resguardo. Esto pese a que había anunciado que sería en el mes de abril cuando iniciarían el proceso, siendo un grupo de 70 de la sección 288 los que hoy fueron requeridos en relaciones laborales para arrancar con el proceso. La Dirección Jurídica de Presidencia Municipal abrió la investigación en torno a la actuación de los elementos de control de accidentes que presuntamente favorecieron al conductor que con su camioneta impactó al niño de 9 años que lamentablemente falleció horas después de los hechos. Agustín Ramos sostuvo que se giró la orden precisa para que se investigue a fondo y en caso de resultar responsabilidad de los elementos se proceda conforme a la ley. El atraso en la construcción del nuevo edificio de la Clínica 51 afecta a la población de mujeres embarazadas, pues se dejó de prestar el servicio de ginecobstetricia que era el de mayor demanda en el osocomio. En el albergue municipal donde opera de manera provisional el hospital rural solo se cuenta con consulta de medicina familiar y no de hospitalización informó para el tiempo tv laura gelacio